Las estadísticas no le pesan a Pumas, a pesar de que el equipo tiene casi 30 años sin salir airoso ante Chivas en Guadalajara, no es una situación que preocupe a los jugadores felinos. Sin miramiento, sin pensar en estadísticas y más bien enfocarnos en el trabajo individual y colectivo del equipo para que tenga un buen funcionamiento y con ello poder conseguir los tres puntos. Hay mucha rivalidad como lo mencionas, somos de los dos equipos grandes del fútbol mexicano y como tal no se quieren perder esos partidos, por el contrario se quiere hacer un buen trabajo y con ello en cierta manera conseguir los tres puntos, pero también el orgullo queda intacto. Entonces se quiere ganar sí o sí porque en esos partidos son partidos muy importantes que todo el mundo ve y que tienen altas expectativas, entonces te visten esos partidos. Aunque sí lamentan el hecho de que el rebaño se encuentre en una difícil posición porcentual. Es lamentable, pero está en ellos el salir de esa situación, tienen que trabajar muy bien, muy fuertes, haciendo conciencia de lo que han dejado de hacer y ellos, estará en ellos, nosotros enfocarnos en lo nuestro y ir a hacer un buen partido allá que va a ser muy importante, te repito y te recalco, lo más importante es ir a ganar.